hola amigos y amigas de youtube hoy os voy a enseñar cómo conseguir el antiguo fusil de auji en el mapa del capítulo 3 lo que necesitaremos es un bot vale y matar al bot una vez matado al bot nos soltará el fusil y ya lo podemos obtener y disparar y todo eso eso es si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete voy a matar a los bot que quedan vale o no chau 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 te amo